Como presentes y muertos gloriosamente por la libertad de la patria, el 2 de mayo de 1808 en Madrid. Vuestra conciencia y honor, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey, sin preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España. ¡Sí, nos vemos! ¡Sí, nos vemos! ¡Sí, nos vemos! ¡Sí, nos vemos!